La coordinación de la seccional de la Universidad Industrial de Santander UIS informó a la comunidad en general sobre las inscripciones abiertas que tiene la institución para el nivel introductorio, requisito indispensable para el ingreso a las carreras de pregrado. La invitación a toda la comunidad es para que venga la Universidad Industrial de Santander y hagan parte de la mejor universidad. Hoy tenemos abiertas las inscripciones hasta el día primero de febrero del nivel introductorio, que es el semestre requisito para poder ingresar a nuestros programas de ingeniería. Recordar que acá tenemos la ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, entre otras. También es importante recordarles a todos los grandes profesionales de la región que tenemos abiertas las inscripciones para la especialización en evaluación y gerencia de proyectos. Es una especialización que usted hace dos años más y sale en magisteria en proyectos. Aparte de eso tenemos la especialización en derecho de familia en convenio con la Universidad Nacional. Y tenemos la especialización para todos aquellos amantes del medio ambiente, tenemos la especialización en ingeniería ambiental. Asimismo tenemos para todos nuestros profesores abiertas las prediscripciones para la maestría en pedagogía. Igual el coordinador de la UIS de Barranca Bermeja recordó que siguen abiertas las inscripciones para otras ofertas educativas de la institución. La invitación es para que se inscriban en los cursos que le ofrece el Instituto de Lenguas. Tenemos cursos abiertos para todas las edades, así que la invitación es para que vengan, estudien inglés, también tenemos cursos de francés. La invitación es para que hagan parte de la mejor universidad del país que es la Universidad Industrial de Santander. Hasta el próximo 1 de febrero hay plazo para las inscripciones del nivel introductorio, recalcó el directivo docente.